Me dijeron que yo era el niño rata de... del video ¿Video? Y... y... Y les dije ¿Qué video? Y me dijeron el video de Abraham ¿Eh? Sí, el video de Abraham y Lolito Y yo dije ¿Qué? Y... y... ¿Por qué eso? ¿Qué hiciste? Nada ¿Cómo que nada? Me dijeron de tu video ¿Cuál video? No sé... no sé de qué están hablando ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Se venimos a un nuevo video Y esta vez estamos... se puede decir que en la segunda parte de otro video Que hice hace unos cuantos días Y para la gente que no haya visto ese video Se lo dejaré en la descripción para que lo vea Para que entienda un poco más de qué va este video Y para la gente que no ha visto el video pasado Pues le resumo un poco lo que pasó Yo estaba jugando con dos amigos Fortnite Estamos con dos squads Entonces nos faltaba una persona Y ahí es cuando nos encontramos a este chico El cual estaba gritando en el Fortnite Estaba insultándonos No insultándonos, pero sí estaba gritando mucho Cuando lo mataban, etc, etc Y entonces lo agregué y le llamé por Skype Y pues de eso se trata el video pasado Así que lo tienen que ver para que entiendan este Cuando subí el video pasado Muchos de ustedes lo agregaron en Fortnite Lo cual no era algo que yo me esperaba La verdad no me percaté de eso Muchos de ustedes lo agregaron Y le empezaron a decirle cosas Le empezaron a agregar, a enviarle mensajes Y pues él se molestó un poco Y me envió un mensaje por Skype De que lo estaba molestando, etc Entonces le llamé para que me explicara Que estaba pasando Y ahí le meté Le meté un choro ahí Y pues pasó esto ¿Qué me estabas diciendo? Que me llegaron muchas solicitudes en el Fortnite ¿Cómo que te llegaron muchas solicitudes? No entiendo Eh, bueno Eh, resulta que ¿Recuerdas la última vez que jugamos? ¿La última vez que jugamos? Sí, fue Bueno No, no abrí el juego Porque lo abro Y tenía Eh, 350 Eh, amigos Solicitudes de amigos ¿Ah, solicitudes? ¿What? ¿Cómo? Sí Y yo dije ¿Qué? Y dije No, eso es una broma Porque ¿Te acordás que estaban jugando con tus amigos? Ajá, sí Y dije Esto es una broma De hablar de sus amigos Y me Y resulta que no Eh, eran Muchas personas Y yo Y la mayoría Se llamaban Abraham01gamer Abraham Bas, bas, bas Abraham YouTube Habían muchos, muchos, muchos Y dije ¿Qué? Este es Abraham Y me Y me comenzaron a A insultar Me dijeron que yo era el niño rata de Del video ¿Video? Y Y les dije ¿Qué video? El de tu culo Con mi video Y me dijeron el video de Abraham ¿Eh? Sí, el video de Abraham y Lolito Y yo dije ¿Qué? Y ¿Y ¿Por qué eso? ¿Qué hiciste? Nada ¿Cómo que nada? Me dijeron de tu video ¿Cuál video? No sé No sé ¿De qué están hablando? Me dijeron No sé ¿Qué están hackeando o algo? No Porque después me invitaron a TS Y me andaban insultando ¿Quieres que te cuente la verdad? Sí Por favor Es que No te lo quisiera decir al principio Porque pues No quería decirte ¿Por qué? Pero es que Yo Soy Amigo de Lolito O sea yo Yo juego con él en sus directos Y eso Eh ¿Qué? ¿En serio? Te lo juro Te lo juro Y pues Yo le dije a Lolito Un día después de que me dijiste eso Que según Lo mataste a él Cuando estaba haciendo equipo Ninja y él Ah sí Que lo maté Que estaba jugando con Ninja Exacto Yo lo maté No, no, no Pero me dijo que era mentira No, no No, no No, no No me estás mintiendo Porque Yo no sé No te conozco Me dijo que eras un mentiroso No mames Que eras un mentiroso Que estabas mintiendo ¿Qué mentiroso es? Yo estaba jugando Y Estaba con unas brancotiradoras Y una ametralladora Y él estaba ahí con Ninja Me dijo que te iba a mochar las manos ¿De qué? Que te iba a mochar las manos dijo ¿Qué es eso? Tenemos que mocharle la mano al que robe Así De simple Pero yo no soy un niño ¿Cuáles son las ciencias? Tengo 11 Porque En 20 días cumplo 12 Muerto Maté a uno ¿Qué opinas? ¡Cállate, Abraham! ¿Por qué estás jugando conmigo? Porque Estábamos jugando Minecraft con mis amigos ¿Jugas Minecraft? ¿Sí? ¡Oh, ¿cómo? Yo también juego Es mi juego favorito Ahí soy muy bueno, ¿eh? ¿Qué juegas? ¿Skywards o qué? Eh, no Juego PvP PvP Ah, pues cuando quieras Ahí me invitas y jugamos ¿En serio? Sí, claro Ay, sí En Minecraft me divierte mucho más Y soy premium ¿Y cómo yo sé que uso amigo de Lolito? Pues ahí la respuesta, ¿no? ¿Por qué te llegó tantos Sobre tantas historias de amistad? Es verdad ¡Abra! ¡Ya me trancaba tú! Y te digo Este Se enojó mucho porque O sea, a él no le gusta la gente mentirosa Pero Yo no mentí Yo los maté Bueno, pues Él se enojó Y me dijo sobre que Habrá con Y habrá con Fortnite Para que te banean tu cuenta Y decirle que me hago otra ¿Qué me importa a mí? O sea, aunque te hagas miles de cuentas Te la van a banear No, porque me hago otra Aunque te hagas miles de cuentas Te la van a banear otra vez No, pero yo me hago otra Te la van a banear de todos modos ¿Entiendes? No, porque me hago otra Con otro nombre Aunque te hagas otra Y otra Y otra Te la van a banear de todos modos Ay, a ver Pero me pongo otro nombre Bueno, bueno Inténtalo, pues ¿Cómo? Pero Me dijo que habla con la gente de Fortnite Para que te banearan Eso me dijo, eh ¿Y qué? Y aparte Si él hace eso Decirle que yo Mira que yo tengo un canal de YouTube Y le mando haters Para que le den el dislike ¿Tienes canal de YouTube? Sí ¿En serio? Sí Yo le dije a mis suscriptores Que iba a borrar el... Ah, no Que iba a borrar los videos Ajá Que iba a borrar los videos Porque Iba a empezar de vuelta Porque Porque iba a subir mejores videos Y... Y lo borré Y entonces voy a... Creo que iba a grabar un video No, pero voy a subir uno hoy Justito Ah, ¿de qué? ¿De Minecraft? Ehm... No Informando que voy a subir a mi canal Ah, bueno Es que te digo que también tengo un canal Tengo... 670, ¿verdad? ¿73? ¿Tú? Sí Ah, pero no son tan muchos igual ¿673? Mil Ah ¿Te imaginas? ¿Te paso mi canal? Ah, sí Pásame ahorita a ver qué onda ¿Pero te imaginas que tenga 673 mil? ¿Te imaginas? Sí ¡Caliado! ¡Ay! 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 ¡Aquí la vamos juntos! ¿Sí, verdad? Dos Sí Pero ya no subo videos yo O sea, fue hace mucho tiempo Pero ya no lo uso pues Antes subía Ahorita ya era No sé ¿Y por qué? Ahorita ya no más juego Sí, me borré Ah, ¿y qué subías? Subía Trolleaba niños rata Ah, ¿Lol? ¿Troleabas? Sí, trolleaba niños rata ¡Lol! ¿Y si hacemos un trolleo? ¿Qué? ¿Si hacemos un trolleo? ¿Cómo? 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 Sí Mi primo Es rata ¿A poco? ¿A poco tu primo es rata? ¿Sí? ¿A poco? ¿Lo matas y lloras? ¿A poco? Sí Pues dile, dile que ¿cuándo? No sé ¿Cuándo? Luego lo troleamos, lo aprendemos si quieres Sí, 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 sí ¿Ya me pasé tu canal? Pásamelo Sí Ya te lo pasé, mira Ahí te lo pasé Bueno, en cuanto déjeme escondo Para que... Espérame Ok ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu canal? Se llama Gonza Ahí te lo pasé No, 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 no Gonzalo ¿Qué? Tu van eres una mierda, wey What the fuck contigo Tu van eres una mierda Tu van eres una mierda, wey Tu culo Mejor no pongas nada Quita esa cosa Sí, yo la hice Yo la hice Yo la hice Tú lo hiciste Con razón Con razón Está horrible, wey ¿Qué te he portado? Es mía ¿Qué te pasa? Con razón Está horrible, wey Tu foto de perfil de niño rata What the fuck, Gonzalo Borra tu canal mejor, wey No lo voy a borrar Le voy a decir a Lolito Que te mande haters Para que te aborren el canal Que te lo denuncien No creo que hijo de puta ahora Que te denuncien en el canal Para que te lo aborren No, no Adiós Adiós 160 suscriptores Adiós 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 Le voy a decir a Lolito Que te aborren tu canal Adiós 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 No, no 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 Es gente Dejaré el canal de Gonzalo En la descripción Para que vayan Lo sigan Y no le denles likes Ni no le comenten nada malo Nomás Vayan a su último video O a sus videos Y comentanle Vengo por parte De Lolito A ver que dice Y no le jaiten Por favor No le jaiten Nomás Apóyenlo Y pónganle ese comentario A ver que A ver como reacciona Y como yo sé que le gustó Amigo de Lolito Amigo de Lolito